Música Un saludo de barrio para toda la banda bocadolera No sé si tú ¿Cómo va? Quieras frontera verme Solo una vez Pues me haces detener En mi corazón Antes, al dolor de siempre No hay por qué malucinar Eres mi amor por siempre Juntos amados lejos de caminar Olviendo hasta el que dirán Siente que el aire es lo que va a pasar Siente ser libre hasta el amanecer Sin alucines ya dejar de ser Caminaremos juntos al final Solo por ti Siento mi mente bajar Y sé que tú Tal vez pronto olvidarás Que en la luz y Conmigo se ha de quedar No hay por qué no alucinar No hay por qué no alucinar Eres mi amor por siempre Junto la noche poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire es lo que va a pasar Siente ser libre hasta el amanecer Sin alucines ya dejar de ser Caminaremos juntos al final Porque yo sé Que no has podido amar a nadie más Siente que el aire es lo que va a pasar Siente que el aire es lo que va a pasar Siente que el aire es lo que va a pasar Aquí es un lucido de grito de la banda rocandolera Abajo la Chivas Abajo el Cruz Azul Y abajo el América también Arriba las mujeres Pero sobre todo Arriba el bocandol chingado No hay por qué no alucinar No hay por qué no alucinar No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre Solo por ti Siento mi mente vagar Y sé que tú Tal vez pronto olvidarás Y el alucin Conmigo se ha de quedar No hay por qué no alucinar No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre Junto la noche poder caminar Olvida todo hasta el que dirá Siente que el aire es lo que va a pasar Siente sentir hasta el amanecer Sin alucines ya dejar de ser Caminaremos juntos al final Toda la noche hasta el amanecer La pasarás contigo Y arriba México Toda la noche 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 Toda la noche